Hace unos días, toda la comunidad de desarrollo se preocupó muchísimo por un tuit hecho por Stephen Lacey, en donde indicó que más de 35.000 repositorios de GitHub habían sido infectados de proyectos como Python, Bash y Docker, que usamos todo el mundo, y este ataque permitió obtener variables sensibles e incluso obtener control total del servidor o de la computadora. Sin embargo, viéndolo un poco más a detalle, no fue exactamente un hackeo. Veamos lo que sucedió. Después del tuit, como se imaginarán, muchos empezaron a investigar, y lo primero que se dio fue que muchos repositorios parecían estar siendo alterados con un código que obtiene variables de ambiente del servidor o computadora, que a veces puede contener usuarios, contraseñas, llaves sensibles, etc., para después enviarlos a una URL muy específica, controlada claramente por el atacante. Después, y la parte más preocupante, es que se encontró código que llamaba a esta URL esperando que les regresara comandos para ejecutarlos directamente en el servidor o computadora, básicamente obteniendo control total de ellos. Después, y viendo un poco más a detalle, vieron que los repositorios originales estaban intactos, entonces no era un hackeo ni a GitHub ni a los repositorios, entonces, ¿por qué pasó la confusión? Lo que este personaje hizo, y de quien hablaremos un poco más adelante, que puede ser que tenga esta cuenta de Twitter con un icono de una gallina, o la verdad es que quizás sea alguien desconocido. Lo que hizo es que clonó los repositorios de estos proyectos y les puso nombres muy similares tratando de confundir a usuarios regulares de GitHub. Con Git, y en este caso con GitHub, es posible hacer un fork del repositorio, o clonarlo, y ponerlo en otro lugar con otro nombre y que tenga todo el histórico de todos los cambios que se estuvieron haciendo en el proyecto original con los autores y tiempos originales. Y después de haber copiado los repositorios, modificó el último commit o el último cambio hecho en el proyecto para poner su código malicioso y que pareciera que había sido el autor original quien había puesto ese código ahí. Por ejemplo, en el caso del lenguaje Go, modificó los archivos para agregar una función init para ejecutar sus comandos. En JavaScript lo hizo en el post install del package.json, etcétera. Esto buscando aprovechar algo llamado el allanamiento de error tipográfico, o typosquaring, buscando que los usuarios por error descargaran estos repositorios en lugar de los repositorios originales. Analizando un poco más, encontró que la mayoría de estos cambios o commits maliciosos habían sido hechos en el último mes, aunque se encontraron unos con fecha de 2015. Claro que esto de la fecha pudo haber sido modificado por el atacante. Git tiene formas de hacer cambios en los metadatos de los commits o incluso cambiar commits, y en Git hay forma de firmar los commits para tratar de evitar esto, pero rara vez se utiliza. Finalmente GitHub comenzó a investigar y confirmó que los repositorios originales no habían sido alterados, y comenzó a eliminar poco a poco todos estos repositorios. En este momento, todos o al menos la gran mayoría hayan sido eliminados. Y regresando a la gallina, esta cuenta recientemente creada indicó en tweets que esto se trataba sólo de un intento de obtener una recompensa por encontrar errores, o bug bounty, indicando que encontró un problema en GitHub y lo estaba explotando para obtener una recompensa de manera responsable. Sin embargo, ¿tú qué opinas? Si por obtener una recompensa obtienes datos sensibles de muchos usuarios e incluso dejas una puerta abierta en sus computadoras o servidores para ejecutar cualquier comando. Entonces lo que pareció ser un hackeo masivo a todos estos proyectos, en realidad fue un intento de ataque para que usuarios sin querer descargaron repositorios que no eran, que contenían este código malicioso, obtener control de sus computadoras y eventualmente hacer algo con ellas.